Daniel, ayúdalo Daniel, espacio Daniel, espacio, chicos, oye Daniel, sube, Daniel Sube, Daniel, primero tú Cuidado que se va para atrás, ahí Déjalo, déjalo Cuidado con el niño, espérate, Raí, espérate Espérase, por ahí no se sube, niñito, por ahí no se sube Por ahí no se sube, te voy a golpear, por el otro lado se sube Va, ahí Espérate 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 ¡Suscríbete!